El teatro en Santiago es una riqueza que se hereda y cultiva. El conjunto dramático de Oriente, una de las raíces más fuertes de un movimiento que fue minando salas, plazas y comunidades. De hecho, una de las urgencias de hoy es rescatar ese teatro de relaciones que se crió con pasión en esta región. Hablar de la calidad del teatro santiaguero y del teatro todo cubano resulta bastante complejo en el estado de sección pandémico en el que nos hemos encontrado en los últimos aproximadamente dos años. Pero también es cierto que el teatro cubano, hacia su interior, tiene algunas carencias. Debe de haber una proyección mayor y enriquecida en cuanto a la diversidad de esta oferta. Y cuando hablan de carencias, por ejemplo, económicas, materiales, yo siempre digo, pero es que hay obras excelentes que nosotros hemos hecho de muy bajo costo. Entonces no me mencionan problemas económicos para la no creación artística. Y cuando alguien venía a mi oficina con un problema pequeño, yo lo multiplicaba. Las artes escénicas santiagueras, luego de que todavía nos azota la pandemia, está en un proceso, diría yo, de descongelamiento. No, ahora sí, ahora sí uno podría ir a mucho al teatro. Yo incluso, sí, pienso volver a reiterar a ir al teatro. ¿Usted ve el teatro en Santiago? No, muy poco. Hace rato no voy. Ah, no he tenido mucha oportunidad de verlo realmente. No me gusta. No tengo esa cultura así para ver teatro. Antes de esta pandemia así era muy bueno el teatro. Yo lo veía bien. El cabildo sobre todo con el patio. Yo le puedo decir que el vínculo entre el público y el hecho teatral se ha ido perdiendo en Santiago de Cuba. Bueno, yo digo que siempre el dedo es así. No siempre lo que ofertamos en la sala de teatro tiene la calidad ni logra el interés de muchas personas. La respuesta del gremio de creadores no es la respuesta que espera la institución a partir de la gestión que nosotros hacemos para sostener el desarrollo del teatro en la ciudad. Aún cuando las salas sostienen espacios de presentación, no siempre esos espacios tienen lo que el público espera, lo que el público necesita, lo que el público exige. Y por supuesto hay un estado de insatisfacción en ese público. Santiago tiene urgencias con uno de sus patrimonios más queridos. Públicos y especialistas coinciden en optar por el rescate, volver al teatro de relaciones, salvar y fortalecer el vínculo del espectador con el hecho teatral, incentivar el estudio de las preferencias de las diferentes generaciones, fijar la calidad del producto en la escena y cultivar desde la formación y la motivación a los directores. Santiago tiene deudas con el teatro. Carlos Fernández y Karina Sotomayor y Sistema Informativo de la Televisión Cubana